La provincia de Entre Ríos no ha resultado ajena a lo que está sucediendo en los grandes conglomerados urbanos como el AMBA. En este sentido, cuidando a la población, hemos decidido tomar nuevas medidas que, por un lado, sigan priorizando la presencialidad en las escuelas, tanto primarias como secundarias y de nivel inicial en nuestra provincia, y también el sostenimiento de la actividad económica. Pero resulta imprescindible reducir la circulación de personas en distintos horarios, sobre todo en la nocturnidad. Evitemos todo tipo de reuniones, todo tipo de encuentros que, por lo menos, por 10 días, es decir, hasta el 3 de mayo, nos permitan estabilizar esta situación. El sistema de salud en Entre Ríos se preparó para esta pandemia. Hemos más que duplicado la cantidad de camas de terapia intensiva y de respiradores. Pero ante esta nueva segunda ola que ocurrió en todo el mundo, que ocurre en los países de la región, en nuestro país, y que llega a nuestra provincia, no resulta suficiente. Porque también hay otras patologías, como politraumatismos, hubo cirugías que estaban programadas, que hacen que las camas se ocupen. Necesitamos amesetar la curva de contagios. Por eso, confiamos que las entrerrianas y los entrerrianos vamos a saber estar a la altura de las circunstancias. También he dado instrucciones a la policía de la provincia de Entre Ríos, a todos los presidentes municipales, con los cuerpos de inspectores, a trabajar seriamente para disuadir a todos aquellos vecinos que incumplen con el decreto. Pero lo más importante, repito, es que nosotros mismos tomemos estas medidas de cuidado.